¿Qué tal amigos de Road Running Review? Estamos aquí en The Running Event en Austin, Texas y nos hemos venido hasta el stand de Saucony para presentaros aquí las nuevas Saucony Ride ISO en versión 2. Esta es una zapatilla muy polivalente, una zapatilla que está en 278 gramos con 8 milímetros de drop y que está en torno o estará en 120 dólares aproximadamente, al menos aquí en Estados Unidos. Una zapatilla que lleva un corte de Everrun en la media suela que exteriormente no podemos ver, que sí podemos ver en la versión superior, la Striumph y que como decimos en este caso la Ride ISO 2 van a dar zapatilla totalmente polivalente. ¿Para quién? Pues bien, para esos corredores de peso medio, peso elevado, que eran una zapatilla, tanto para entrenar o incluso para competir en esas distancias medias, distancias largas, para sobre todo sentirnos muy cómodos en toda la pisada del Everrun. Da unas sensaciones muy buenas de amortiguación, nos transmiten una sensación y fijaos en este upper, aquí, que nos vamos a tensar, veis aquí estos canales, al final cuando tensemos los coordenadores los que van a dar esa sujeción en todo el empeine. Como siempre, nosotros, cuando la tengamos, la vamos a probar, ¿dónde? En nuestra página web, RideRunningReview.com, mientras animaros a suscribirnos a nuestro canal YouTube.